En esta zona, el cementerio Juan Bautista también se vio perjudicado por el fenómeno natural. Las paredes cayeron causando más preocupación y afectando también a los vecinos. Ellos piden apoyo urgente al gobernador regional de La Libertad. Mire, ve cómo se ha caído arriba, ve. Sí, todo se ha ido abajo, ve. Sí, pues anoche hemos estado hasta qué horas, ve, haciendo por ahí una zanja, porque empezó vuelta a llover. Y vaya a ser que venga de nuevo el agua, mire, vueltanos en Lagunemos, ¿dónde dormimos? ¿dónde nos quedamos? Ni lo conocemos, solamente para los votos nada más vinieron. Ahora necesitamos la ayuda del doctor César Acuña, así como se ha ido también por Manpuesto, también necesitamos que vengan para acá, a la parte del cementerio, también apoyarnos a todos nosotros, porque también como nosotros le hemos apoyado a él, también ahora necesitamos el apoyo. Las ciudadanas también mostraron su malestar por la falta de agua y piden a Sedalip solucionar el problema. Además, requieren que el alcalde Wilmar Sánchez acuda a apoyarlos. Agua, imagínense que ahora la tubería que está rota, no hay agua. Desde el viernes no tenemos agua, oígase, desde el viernes no tenemos agua, la tubería se ha rota, imagínense, pero recién han venido ahorita a ver los ingenieros y me han dado un número para llamar, ha dicho... ¿Están comprando el agua? ¿Están comprando cuántos tanques? ¿500 dicen la tancada de agua? ¿Qué más de una cisternita de agua, aunque sea, pues, aunque sea unita, aunque sea una cisternada que no le manden? No tenemos agua, desde el viernes estamos sin agua. Diez días que no va a haber agua. ¿Por diez días? Por diez días, y durante diez días tenemos que estar esperando que venga el agua todavía, ¿no? O sea, por ahí que nos manden a una cisterna. Esperamos que la ayuda llegue a diversas zonas de la provincia de Trujillo, pues hay familias que fueron realmente afectadas por las inclemencias de la naturaleza.